Otra semana y la guerra en Ucrania continúa, mientras un desastre nuclear es, digamos, un tema de fuerte preocupación para todo el territorio ucraniano, siguen los combates y la cuestión informativa también, utilizada como un arma de batalla. Rusia, por su parte, clama la victoria en la localidad ucraniana de Pesky, en la región oriental de Doñez, lo que fue negado por parte del mando militar de Kiev, que informó que siguen los feroces combates en la zona, al tiempo que persisten los temores por la seguridad de la central nuclear de Saporilla, como reciente lo decía. A consecuencia de acciones ofensivas de las tropas aliadas, fue completamente liberado el poblado de Pesky de la República Popular de Doñez. Eso lo dijo un portavoz militar ruso, hablamos de el portavoz, de Igor Konashenko, pero por parte de los militares ucranianos se rechaza esta versión y se asegura que el agresor trata de romper su línea de defensa en dirección a Pesky, pero continúan combates feroces allí y en localidades cercanas. Este lugar está a pocos kilómetros de la ciudad de Doñez, controlada por los prorrusos. Es uno de los principales campos de batalla hoy entre las fuerzas rusas y ucranianas durante ya más de una semana.